Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa Universalis 4. Hoy vamos a hablar ya de un poco ya de características de pago de la expansión, van anunciando más pequeñas cositas que vamos a ir viendo, pero antes deciros que por fin se han solucionado ya los problemas de seguridad que tenían los distintos juegos, ya los han actualizado todos salvo Victoria 2, así que seguro que actualicéis y que descarguéis cualquier tipo de mods en ellos. Dicho esto, comenzamos en el vídeo y vamos a tratar dos temas grandes. Bueno, que en verdad son pequeñitos, la verdad es que no es el gran diario de desarrollo, pero el de la semana que viene sí que va a ser más intenso. Pero bueno, tocar una mecánica que creo que no se ha tocado nunca realmente desde que salió el juego, que es la mecánica del defensor de la fe. Como parte de las mejoras que querían meter a la religión, especialmente a la religión católica, pues han decidido aprovechar y tocar esta mecánica, de modo que refleje un poco la importancia que tiene la fe que estás defendiendo, porque no es lo mismo, digámoslo así, no es lo mismo ser el defensor de una fe que sigues tú y tu prima, que ser el defensor de una fe que siguen decenas de países, digámoslo así. En fin, en este caso dice que han decidido darle al defensor de la fe unos 5 tiers, 5 niveles, en función de la cantidad de naciones que sigan a esa fe, o que profesen esa fe, como lo queráis llamar. De 1 a 4 países tendremos el primer tier, y con más de 50 países tendremos el último tier. Ya veis que hay unos nuevos marcos que refuerzan la idea esa de que eres un gran defensor de la fe, de tier 1 hasta tier 5. Es como ser bronce o ser challenger, pero en el LOL, pues ahora también en el Europa Universal y Subal. En fin, vamos a ver los tiers de 1 a 4 países que sigan esa fe. Tenemos el tier 1, que nos dará un misionero extra, y menos 10% de mantenimiento de misioneros. De 5 a 9 países tendremos el tier 2, que nos dará un misionero y 10% menos de mantenimiento de misioneros, pero además nos dará más 5% de moral naval y terrestre, ¿vale? Y 1 de prestigio, entiendo que lo de prestigio es que te va a subir el prestigio mensual, ¿vale? No sé exactamente. Bueno, el tier 3, no, perdón, sí, el tier 3 de 10 a 19 países, además de lo anterior nos dará menos 0,03 de reducción de hastío bélico. De 20 a 49 países, aparte de todo lo anterior nos dará más 20% de manpower en todas aquellas provincias que sean de la fe que estamos defendiendo. Y el tier 5, que tienen que tener nuestra fe más de 50 países, menos 20% de coste de mantenimiento para todos los miembros de la fe, incluido el defensor de la fe. Bastante guapo esto, ¿no? Porque implica que solo tiene que el defensor de la fe únicamente tiene que apretarlo y tendrán un bonus, pues, todos los defensores de... todos los miembros de la fe a la hora de convertir sus provincias, que está guay. No sé, estoy poniendo ahora la imagen de los otomanos, no sé si le estáis viendo, que hay como un icono nuevo, en plan, al lado de que hay que actualizar la tecnología y lo de los rebeldes. Hay como un icono nuevo, ¿no? Que es de la fe islámica. No sé si esto ya existía previamente, o es que podemos reclamar el defensor de la fe, no entiendo muy bien qué significa, la verdad. Pero bueno, la última mecánica que nos hablan hoy es bastante clave, algo que llevamos pidiendo bastante, bastante tiempo, y la verdad es que me ha molado bastante la idea, ¿vale? No sé si está muy roto, ahora me diréis vosotros qué pensáis, pero es que a partir de que una revuelta esté en 50% de probabilidad de rebelarse, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que es un proceso, no es que sea al 50%, sino que está al 50% y un progreso del 100%, cuando llega al 100% se rebelan los rebeldes, podemos provocar la revuelta cuando esté al 50% o superior, y de ese modo se rebelarán la mitad de los rebeldes y podremos acabar con ellos cuando queramos. Me parece que está un poco roto porque es como, no sé, los rebeldes siempre han sido como el único problema interior junto a los estados que teníamos en la gestión de países del EU4, y con esto lo vamos a poder gestionar como queramos, como nos dé la gana, así que, no sé, me parece como un poco roto realmente, no sé qué pensáis vosotros, qué podéis pensar, pero bueno, me parece como muy, muy, muy tocho. Bueno, dicen que la semana que viene nos enseñarán una función que va a ser parte de la expansión, pero también más cambios de calidad de vida gratuitos, lo cual es bienvenido. La verdad que vienen un montonazo y va a ser una gozada jugar al EU4. Aunque no nos compremos la expansión, el EU4 va a ser una gozada con el siguiente parche, con la cantidad de cambios gratuitos que van a hacer, que es una barbaridad. En fin, cambios que me parecen guay, lo del defensor de la fe, en plan, sin más. No sé si va a chetar de algún modo a los defensores, o sea, no es que chete especialmente a los defensores de la fe, en plan, no me parece que esté especialmente roto, y mola bastante que ahora escale con la gente que profese tu fe, lo cual te anima un poco también a que no conquistes a todo el mundo, que sea de tu fe, pero por otro lado, quieres conquistarles, ¿no? Porque luego te ahorras convertirles, y luego los bonus no son tan altos, ¿no? En plan, quizá tendría que animarte un poco más el ser defensor de la fe a no conquistar a los de tu propia fe, en plan, no sé, jugar a conquistar el mundo religiosamente, quizá va por ahí un poco la cosa, no lo sé, no lo sé seguro, la verdad, no sé qué pensar de esto. Y bueno, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy, la verdad que no me quiero enrollar especialmente. Deciros que en principio haré directo, es que hay como un gollón de ruido en mi casa, no sé qué está pasando, perdonad. No sé, hay uno del CK3, pero lo traeremos el jueves seguramente, porque, pues bueno, hoy no quiero darle demasiado competencia a este vídeo, porque con el del EU4 tiene que ir un día. Han anunciado también una actualización de Tyrannosaurus para el Planetfall, y bueno, deciros también, por cierto, que podéis comprar la Resistance ya en... ¿Cómo se llama? En Nissan Gaming y en otras tiendas, ya lo podéis reservar, van a ser 20 euros, que no se sabía el precio todavía, creo, pues ahora ya lo sabemos. Y aquí veis, por cierto, el parcha que el que dije, que corregía el bughack el letal que permitía que nos hackease en el juego, ¿no? Que pone, mejoras en descarga de suscripción, mejorado el texto de la suscripción, y han solucionado el fallo de seguridad, lo cual está muy bien. Pero bueno, no sé, espero que nos hagan saber algo más pronto de la suscripción, porque sinceramente, no sé, supongo que hay gente que le interesará traer la suscripción, ¿sabéis? Y si... no sé, como que no es tiempo de esperar a que la gente se compre DLCs y tal, en plan... No sé, quizá lo hacen cuando anuncien la expansión, Empire o algo así, de decir, mira, os damos la opción de que compréis el DLC, o por 5 euros mensuales os podéis pillar la suscripción y tenéis acceso a todos los DLCs con todos los contenidos de... ¿Cómo se dice? Todos los contenidos visuales, ¿no? De distintas cosas, en plan modelos de unidades, música, etc. No sé, eso molaría, ¿no? 5 euros mensuales, yo creo que estaría bien. Y le solucionaría la vida a mucha gente que le gusta jugar al League of 4. Pero bueno, quizá lo mejor sería una suscripción de Paradox en sí, pero bueno. Este es un tema que debatiremos entiendo cuando llegue el momento, cuando no quede otra, ¿no? Que esté lo de la suscripción funcionando, porque parece que hay gente que ya tiene acceso a ella. No lo sé. No han dicho nada por los foros, ya he estado pendiente. Así que bueno. Y yo creo que en general la gente estaría contenta, ¿no? Con un modelo de suscripción. Como dicen que ahora nos... Luego nos con la expansión. No sé cuándo llegará esta expansión, chicos, si me lo preguntáis en todos los vídeos, yo creo. La verdad que no tengo ni idea. Lo que se rumorea es, bueno, obviamente el 25 de febrero, dentro de dos semanas, tenemos la Resistence. En finales de marzo, principios de abril, tendríamos el Federations. En mayo o en abril tendríamos el 1.4 de Imperator Rome, en principio, si no antes. Porque también suele llegar bastante, bastante pronto. Y luego pues a partir de ahí, ya quizá en junio, ¿no? En plan celebrando, no sé si haría 8 o 9 años el EU4. Así que quizá sea un buen momento para sacar la expansión en ese momento. En fin. Vamos avanzando en el DLC poco a poco, la verdad. No sé cómo lejos estamos todavía en lanzamiento, por desgracia. Pero bueno, a mí, tanto como vosotros, me gustaría que llegase cuanto antes. Así que nada, terminado este diario de desarrollo, hemos tenido rework de, perdón, mejora de los defensores de la fe, con tiers y tal. Que no me parece que vayan a tener mucho impacto realmente, por los modificadores que tiene. Y porque te anima quizá a tener, a que existan demasiados países en el mapa, para lo que tú quieres hacer en una partida. No realmente. Salvo que, como estamos viendo aquí en mi 544, pues, seas defensor de la fe y haya como mogollón de países. Pero es que aún así 50 que procesan tu fe. Es una maldita barbaridad. O sea, es una locura. Lo veo muy, muy complicado, ¿vale? Y lo otro, lo de provocar revueltas, como digo. Bastante, bastante roto. No sé qué tal lo veréis vosotros. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.